Este es Siloé Ciri y Yo Amo Siloé por los caminos y calles de Siloé. Y vamos hacia el mirador de Yo Amo Siloé. Hola, ¿qué va, bien? Aquí, caminando. ¿Viene bien? Este es Siloé Ciri y Yo Amo Siloé para el mundo entero. Por los caminos y calles de Siloé, con franceses, alemanes y mexicanos. A la izquierda. Para acá, para acá. Casi pueden ver el Mundial de Salsa desde acá, ¿no? Ajá. La pesa de todos los amos. ¿Ven a una perrita? Este es Siloé Ciri y Yo Amo Siloé.